Música Buenas tardes, esto es Actos y Decisiones, el programa de la Asamblea Departamental de Antioquia. Esta semana se realizaron las sesiones de una manera virtual. Asimismo, nuestro programa hizo un mínimo de entrevistas presenciales para obedecer al momento que vivimos con el COVID-19 en nuestro país y en el departamento. Hoy veremos qué sucedió en la Asamblea Departamental de Antioquia, la citación a la Gerencia de Indeportes y también a la Dirección de Planeación Departamental. Y en perfiles de la Asamblea, conoceremos al diputado John Alexander Osorio. Música Nos encontramos con el presidente de la Asamblea Departamental de Antioquia, el diputado Jaime Cano. Presidente, ¿qué pasó esta semana en la Asamblea Departamental? Bueno, esta semana es una semana productiva. Empezamos con la exposición del gerente de control interno, el doctor Carlos Arturo de Tancur, donde hizo una exposición muy pormenorizada de todas las funciones de control interno en el departamento. Además de todos los casos que él ha venido manejando desde esa dependencia, los diputados tuvieron algunas inquietudes al respecto, preguntaron, pero él hizo una presentación muy completa, donde yo creo que en su gran mayoría, todos los diputados quedamos satisfechos con la gestión de este funcionario. Ustedes también tuvieron la visita del gerente de Indeportes. ¿Cuáles son sus conclusiones? Bueno, el gerente de Indeportes, el doctor Héctor Fabián Betancur, también pormenorizadamente fue desarrollando todo un cuestionario que fue allegado por algunos compañeros diputados, que querían conocer en detalle lo que ha venido sucediendo en esa entidad tan querida por los antioqueños, tan querida por los diputados, y punto por punto fue desarrollando el cuestionario. Y algunos diputados mostraron preocupación, porque la verdad hay algunos temas que históricamente al gerente anterior y al actual les ha tocado solucionar, empezar a solucionar temas de todo índole que la comunidad conoce en Indeportes. Se habló de los Juegos Nacionales, se habló de las ciclorrutas, que hay una preocupación muy grande, porque hay ciclorrutas que fueron adjudicadas desde el gobierno anterior, y esas ciclorrutas no han podido terminarse. Se habló del Central Park, que es una preocupación que se termine el Central Park. Una preocupación muy grande es el tema de recursos, pero eso no solo con Indeportes, sino con todo el funcionamiento del departamento. La pandemia nos está golpeando duro en el tema financiero, y sobre todo en Indeportes. Se quieren muchos recursos para mantenimiento de escenarios en el departamento de Antioquia, pero recursos no alcanzan. Presidente, hay una gran preocupación por el problema limítrofe que hay entre el departamento de Córdoba y de Antioquia. ¿Usted qué opinión tiene sobre este tema? Bueno, el problema limítrofe no es solo con Córdoba y Bolívar, entiendo, sino con otros departamentos. Tenemos que estar muy atentos los diputados a vigilar todo ese territorio que Antioquia tiene, a defenderlo jurídicamente. Eso es lo que queremos nosotros saber, cómo está jurídicamente establecida la defensa del departamento de Antioquia para no perder más territorio. Ya nos pasó lo de Belén de Bajirá, y no queremos que suceda con otros territorios. El tema limítrofe se encarga de la Comisión de Códigos de la Asamblea Departamental, y esa comisión, pues yo le he hecho el llamado desde la Presidencia para que se reúnan, para que empecemos a revisar caso por caso, porque el tema limítrofe es con otros departamentos también, que nos quieren arrebatar territorio. Y nuestra posición es que eso no suceda, que desde el departamento se haga la defensa del territorio que tenemos, y dar, si nos toca, la pelea en Bogotá para que eso no nos vuelva a suceder, lo que sucedió con Belén de Bajirá. Presidente, y para finalizar, ¿cuál es su mensaje para los antioqueños? Yo quiero enviar un mensaje a los ciudadanos y ciudadanas del departamento de Antioquia, para que nos sigamos cuidando, que ese virus está ocasionando muchas dificultades en las familias antioqueñas, y tratar de no reuniones, quedarnos en casa y seguir todos los protocolos que tanto hemos mencionado desde la Asamblea Departamental. Nosotros estamos enviando un mensaje con un ejemplo claro, y es que no estamos haciendo reuniones presenciales en la corporación, las estamos haciendo virtuales con ese fin de cuidarnos, de cuidar a nuestros familiares y cuidar a nuestros amigos. Para todos, un abrazo muy especial y que Dios los bendiga a todos. Entre los departamentos de Córdoba y Antioquia existe un problema territorial de más de 100 mil hectáreas. Los diputados le piden a la directora de planeación departamental atención especial a este contratiempo. Fui el cita ante un debate de control político a la dirección de planeación y a la secretaría general del departamento de Antioquia para que pongan conocimiento, no solamente de nosotros los diputados, sino de todos los antioqueños, hacia dónde van las pretensiones del departamento de Córdoba que busca que se le declare la titularidad de más de 100 mil hectáreas del departamento de Antioquia en zonas tan importantes de nuestro departamento como lo es en el Ucurabá, como lo es en Ituango y como lo es en el Bajo Cauca. La importancia de este debate radica que no se nos puede olvidar que hoy Mutatá, hoy Turbo, los habitantes de Bajirá, de Blanquicer, de Macondo y de Nuevo Oriente están pasando una pesadilla porque de un momento para otro dejaron de ser antioqueños y pasaron a ser chocuanos. Yo le pido a la gobernación de Antioquia en cabeza de la doctora Claudia García Lodo Guerrero al director de planeación, al doctor José Giraldo de que pongamos todo el entusiasmo, pongamos todo el empeño para que no nos vaya a crecer este problema que tenemos con el departamento de Córdoba ahora que es fácil de solucionar. Hay unos diferentes limítrofes embarcados en los municipios de Arboletes, de San Pedro de Urabá y algo que también afectaría entonces a Tarazá, a Caucasia y a Nechí. Toda esa faja de terreno entonces que es limítrofe con el departamento de Córdoba y que ya se hicieron unas comisiones que se trasladaron al sitio, que revisaron por mojón, porque fue testigo entonces del ejercicio que se hizo por el director de Catastro Departamental y de varios funcionarios de la gobernación quienes de manera diligente estuvieron haciendo el recorrido por toda esta zona que acabo de mencionar y que obviamente entonces ratifica la soberanía y el ejercicio territorial del departamento de Antioquia sobre esas fajas de terreno. Yo creo que hay que aclarar la extensión no son 90.000 ni 100.000 hectáreas. Solamente con el municipio de Ituango el litigio se representa en 90.000 hectáreas o casi 100.000 hectáreas. Entonces faltan los otros 11 municipios que están en entredicho con unos territorios. Quiero decirle que el departamento de Antioquia ha hecho, porque lo he averiguado, ha hecho presencia institucional en esa región, ha atendido la población en materia de salud, en materia de educación, en materia de servicios públicos, etc. Es muy importante que Antioquia sepa que esos territorios han sido atendidos por el departamento de Antioquia, más no por los departamentos de Córdoba y de Bolívar que quieren reclamarlos. Es un conflicto que se presenta desde la creación misma del departamento de Córdoba, donde no han logrado establecerse de manera normativa los límites con Antioquia. Estamos trabajando en muchos frentes, en visitas en el territorio, técnicas, reconstruyendo la cartografía, precisando todo el elemento cartográfico, con tecnología, trabajo con las comunidades, identificando desde el punto de vista con antropólogos y con historiadores su pertenencia al departamento de Antioquia, sus historias, sus costumbres, todos los elementos históricos que puedan darnos para demostrar que esas comunidades son antioqueñas, se sienten antioqueñas y así se reconocen y se identifican. Y todo el acervo documental, probatorio, en registro, en catastro, documentos legales, actos administrativos, todo un acervo con abogados, preparando todos los documentos que también demuestran esa soberanía. Digamos esos tres frentes, ese frente técnico en territorio cartográfico, ese frente social con las comunidades histórico de Antioquia y ese frente documental que nos permita presentar todas las pruebas a esta diligencia. Una propuesta que va orientada precisamente a seguir dependiendo de esos límites tradicionales que siempre hemos tenido en esos municipios, pero yo creo que precisamente con la construcción de la Agenda 2040 pasemos de tener unos mojones con unos accidentes geográficos que están cambiando permanentemente el curso de los ríos, que mojón estableciendo una montaña. Nosotros creo yo que debemos incluir entonces la posibilidad de que volvamos no solamente al departamento de Antioquia, sino a todo el país en una cuadrita. Yo quiero que estas dos dependencias y el gobierno departamental tomen cartas sobre el asunto y no vayamos a tener que lamentar más adelante lo que pueda suceder como sucedió con Antioquia y Chocó. La gerencia de Indeportes Antioquia fue citada para hablar entre otros temas de los Juegos Nacionales, la contratación a los técnicos y también los deportes alternativos. La dinámica con Indeportes Antioquia, hay mucho que hablar, el compromiso que tiene la gobernación de Antioquia de recuperar la gloria del deporte antioqueño. Recordemos que venimos de perder Juegos Nacionales y eso ha sido un bajón muy importante para la competencia deportiva del departamento de Antioquia. Pues los Juegos Nacionales creo que es la mayor competencia que tiene el departamento de Antioquia a nivel deportivo, donde están todos los deportistas que son alrededor de 1.700 deportistas de élite que representan las diferentes disciplinas deportivas. Entonces la idea es tratar de hacer una muy buena participación teniendo en cuenta que Antioquia en los últimos años ha tenido un poco de inconvenientes administrativos. Desde Indeportes Antioquia tenemos una meta muy importante es recuperar el primer lugar en los Juegos Nacionales y para eso sabemos, somos conscientes que esto se logra tras un proceso de trabajo permanente con nuestros deportistas de altos logros. Y por eso queremos no solamente llegar a los Juegos Departamentales en el 2023 y hacer el trabajo el último año, no es. Desde el año anterior hemos venido con nuestros deportistas, con nuestros entrenadores, aún en tiempos de pandemia trabajando fuertemente. Para mí los deportes alternativos son supremamente importantes porque hoy la gobernación de Antioquia e Indeportes Antioquia no tiene una agenda clara para apoyar e incentivar la práctica y competencia de dichas disciplinas deportivas. Solamente vale recordar Indeportes Antioquia se la mete toda y apoya mucho a las disciplinas deportivas que hacen parte del ciclo olímpico, es decir, disciplinas que le puedan garantizar al futuro medallas olímpicas en el departamento de Antioquia. Deportes alternativos, deportes que no hacen parte del ciclo olímpico están cogiendo fuerza, son tendencias no solamente en Antioquia sino en el mundo y hoy hay grandes deportistas que porque Indeportes Antioquia no tiene el radio de acción sobre estas disciplinas se está perdiendo mucho talento, se está perdiendo mucha gloria en este deporte. Las disciplinas alternativas para nosotros hoy son muy importantes porque se establece una línea de acción distinta a los deportes tradicionales, ya nuestros muchachos que son influenciados por redes sociales saben que no solamente existe fútbol, baloncesto, vólibol sino otras tendencias y en esas otras tendencias nosotros hemos venido convocando a que los muchachos se agrupen, que formen clubes para que puedan estar dentro del sistema de deporte, el sistema departamental el sistema departamental está muy direccionado en el tema de las ligas y los clubes o sea es como se organizan la invitación a quienes practican estos deportes que hemos llamado nuevas tendencias o deportes alternativos la posibilidad de que se vayan asociando a nivel de clubes nosotros capacitarles para que a su vez formen ligas y poder recibir todo el apoyo del Estado. prácticamente con los entrenadores de las ligas de Antioquia se logró contratar 168 entrenadores de las diferentes ligas de Antioquia se contrataron hasta el 15 de diciembre también se logró pues que ellos cambiaran la calidad de vida y podían tener de pronto una mejor estabilidad porque gracias a ellos pues está el futuro de los juegos. nosotros también como estrategia fundamental es ese apoyo técnico que se le brinda a los deportistas de altos logros a través de la contratación de 169 técnicos y esos técnicos para nosotros es una inversión que hacemos para que durante todo este año de aquí hasta diciembre primero se les asegure a ellos una permanencia con la institución ellos están vinculados directamente con Indeportes una contratación de alrededor de 7 mil millones de pesos que permite que los entrenadores tengan un sentido de pertenencia a su vez puedan tener una tranquilidad financiera y proyectar sus gastos a nivel de hogar y eso pues representa también un bienestar para los técnicos pero no solamente para ellos sino para los deportistas quienes reciben el beneficio. Celebro que por fin la gobernación de Antioquia haya invertido una gran suma de dinero en una obra de infraestructura diferente a un hospital psiquiátrico a una cárcel a los peajes o a la petar que tantos problemas nos han causado a los vellanitos. Central Park es una obra supremamente importante no solamente para los barrios contidueños la Camila y la Gabriela de Bello sino para Bello en general el norte del Valle de Aburrá y para todo Antioquia. Central Park no solamente va a ser un escenario para los deportes a motor allí va a haber atletismo allí va a haber ciclismo allí va a haber canotaje estamos buscando la forma que el parapente con motor tenga un espacio en esto los parqueaderos están diseñados para que en algún momento también sirva como canchas polideportivas para la comunidad alrededor a mí insisto como autor de una ordenanza que busca limitar el despilfarro de la gobernación en eslogan y en la marca del gobernante de turno me alegra mucho que por fin la gobernación de Antioquia esté invirtiendo una gran cantidad de dinero que se invierte también en el despilfarro y en posicionar el eslogan de gobernadores de turno en algo que le va a servir a todos los veganitas y a todos los antioqueños el Central Park nosotros es un escenario y lo concebimos como un escenario multipropósito allí van a tener asiento muchas disciplinas no solamente deportes a motor hoy está en un desarrollo de obra del 86% quedamos en una fase terminal estamos en la fase para arrancar la fase 3 que estamos precisamente mirando este cierre de ese 86% que nos queda faltando para dejar habilitado y poder terminar o Dios quiera durante este año todavía estamos muy mediados por el tema de la pandemia y en eso somos conscientes el año pasado estuvimos en medio de pandemia este año seguimos en pandemia pero en las medidas de las posibilidades este 14% de obra que nos falta por terminar poder terminarlo este año y poder entregarlo para beneficio no solamente de la comunidad del norte sino de toda Antioquia y de toda Colombia así como veíamos que el gerente de Indeportes y los diputados dialogaron sobre el deporte encontramos a un diputado que nos habla de este tema como vehículo de transformación social como punto de encuentro para la paz y no para la guerra él también nos cuenta de su familia y de su amado Bello en perfiles de la asamblea el diputado John Alexander Osorio este servidor hombre John Alexander Osorio Osorio orgullosamente vellanita del barrio El Cairo de Bello desde niño la primaria la hice en la escuela del mismo barrio del que soy el barrio La Milagrosa hoy vivo en el barrio obrero siempre en Bello lo hemos hecho todo en esta localidad además fui deportista de niño tuve la fortuna de practicar fútbol de manera dedicada incluso con la opción en su momento de haber llegado al fútbol profesional tuve la fortuna de tres llamados en su momento del Deportivo Independiente Medellín pero bueno y nos tocó optar por la segunda estudiar y trabajar en ese tema yo soy licenciado en Educación Física de la Universidad de Antioquia tuve la fortuna de ser profesor de colegio dos años pero me absorbió la política y esa experiencia de docente que valoro enormemente que tuve la fortuna de conocer y que valoro a todos los profesores de nuestro país pues solo fueron dos furtivos años y desde muy temprana edad me dediqué entonces a esto de hacer política sirviéndole a la gente de servir de hacer mandados que también me gusta decirlo mucho de esa manera esto es un poco algo de mi recorrido desde niño que hoy nos tiene como diputados del Departamento de Antioquia en este segundo periodo La familia mía digamos que la paternal-maternal está conformada por mi madre de Jesús Osorio que vive todavía en el barrio El Cairo pues mi padre sigue siendo parte de la familia aunque hace ya año y medio falleció Luis Ebelio Osorio obrero de Industrias Colibrí que nos crió a punta de un salario mínimo y tuvo la fortuna y la verdad el placer de sacar adelante a cuatro hijos la mía propia en este momento consta pues de mi señora esposa Carmen Elena Ospina trabaja en una entidad financiera en el municipio de Bello desde hace muchísimos años y nuestra hija Isabela Osorio Ospina hoy estudiante de décimo grado ella y yo somos exactamente iguales compartimos el gusto por el cine por el cine nos gusta y hablamos de él le gusta mucho el pop cuando digo pop es la ochentera los de mi edad que nos quedamos entonces con la llamada música en inglés yo soy la más 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 es de Guns N' Roses Sweet Child of Mine hay un disco de Peter Cetera el vocalista de Chicago que es de Glory of Love la gloria del amor es otra canción que la verdad me invade y también un poquito del rock y que la modernidad la sacó otra vez de la película Bohemian Rhapsody de Queen en fin pues lo que yo más intento inculcarle y creo que lo está sumiendo es lo de servir Isa como yo tiene un gran corazón un gran sentido social Isa como yo comparte lo que tiene con sus amiguitos tiene el egoísmo natural de los niños para con nosotros pero muy extrañamente espero que sea un poco lo que le hemos dado papá y mamá ella es entregada a sus amigos a su gente y como nosotros comparte lo mucho o poco que pueda tener es el valor que yo más quiero inculcarle a ella este tema de invitar a la paz a la cordialidad a el deporte como un vehículo social de formación del ser humano ¿qué más puede aportar para que usted sea mejor persona mejor ser que la actividad deportiva? hoy particularmente tenemos un ejemplo concreto con lo que infortunadamente acaba de pasar en materia de juego limpio en un partido del fútbol profesional entre el Chico y el equipo Aguilas de Río Negro en el que una cosa inédita en el mundo un equipo se presenta a la cancha con siete jugadores y tenemos la sinvergüencería de pasarlo por televisión o sea le mostramos al mundo entero esa falta de juego limpio no el fútbol el deporte en general tiene que ser vehículo socializador vehículo como aporte a la paz y es una invitación que como diputado y como defensor del deporte hoy queremos hacerle a todos los antioqueños y a todos los colombianos hoy nos queremos despedir agradeciéndole que se haya quedado en casa a veces las medidas parecen arbitrarias sin embargo nos queremos unir al llamado del gobernador y de los 26 diputados un llamado a protegernos a seguirnos cuidando recuerden que nos pueden contactar por medio de nuestras redes sociales y ahora los invitamos a que se queden en nuestro canal en Teleantioquia porque Teleantioquia emociona ¡Gracias!